Nos vamos de inmediato urgente a Nacional con Ricardo Alba y Yuli Guevara. Adelante. Buenos días. Esta organización criminal que lideró el exalcalde de La Victoria. Así es. Doctor Avia, muy buenos días. Bienvenido a la plataforma de radio y televisión. Muy buenos días, mucho gusto, encantado de acompañarnos. Si pudiera adelantarnos, ¿cuánto se ha avanzado en las investigaciones por el caso de los intocables idiles? Y ahora este nuevo caso que ha salido a la palestra, los patrones de cánipa que se surtían básicamente de recaudación ilícita de unos 108 mil soles mensuales por alquiler de baños. Exactamente. Una de las investigaciones bien complejas es la que estamos viendo y estamos manejando esta investigación que se inició en el año 2018. y hemos logrado identificar la participación no de una bandita como lo he denominado, sino toda una presunta organización criminal bien estructurada y a lo cual hemos ido detectando varios brazos operativos como lo hemos ido identificando, el brazo de protección policial, el brazo armado, el brazo de apoyo legal y político y en este caso que usted me pregunta, el brazo de apoyo empresarial y contactos que habrían tenido en el interior de la Municipalidad Distrital de la Victoria. Estamos hablando de los patrones del Parque Canepa. Estas personas presuntamente se habrían hecho, habrían direccionado la obtención o el arrendamiento directo de dos inmuebles de dominio público que le pertenecían a la Municipalidad de la Victoria. Esto presuntamente en confundación en un acuerdo subrepticio con algunos malos funcionarios de la Municipalidad. Finalmente, esta situación habría generado un perjuicio al Estado conforme la propia Contraloría, el órgano de control interno, ha determinado a través de sus hallazgos y una devaluación de auditoría respecto a que presuntamente se habrían alquilado a sumas muy ínfimas versus al subarriendo que posteriormente habrían sufrido estos dos inmuebles. ¿Cuánto habrían llegado a percibir estas bandas, los patrones de Canepa, por este alquiler irregular? ¿Y cuál es la conexión que tendrían con los intocables ediles? Según el primer informe preliminar de la Contraloría, se habría generado una recaudación de 1.080.000 nuevos soles. Estamos hablando solamente de este extremo, de esta investigación, de este brazo de apoyo empresarial. Eso no es, como se llama, la suma global, sino la suma global ya se viene calculando en relación, como sabrán ustedes, no solamente pues este tipo de negocios que habrían realizado esta presunta organización, sino también a través de la recaudación y explotación de los espacios públicos de la Victoria. Llámese, por ejemplo, cobros por parqueo, por CISA, por mallas, por módulos de comida. Estamos hablando de varios millones de soles. Eso seguramente se va a determinar a través de un trabajo, de una evaluación, de una análisis pericial contable que lo está haciendo la Gerencia de Pritajes del Ministerio Público. Este grupo, este brazo empresarial, forma parte de toda la estructura de esta presunta organización criminal, que es la más grande. Muy buenos días. Los saluda Paola Pejoves. Yo quisiera hablar de la... El 26 de febrero está citada en calidad de testigo Luciana León. A un parlamentario, pues, miembro de la Comisión Permanente. ¿Qué es lo que se va a buscar en su declaración? Claro. Ahora, nosotros también hemos identificado a lo que se ha llamado el brazo de apoyo legal y político. Toda vez que habría personas que estarían vinculados dentro del Congreso de la República, que habrían apoyado a estas personas a esta presunta organización criminal. Y en ese sentido, se ha citado a la señora Luciana León en calidad de testigo, dado que, por mi condición de fiscal provincial, yo no lo puedo investigar de manera directa. En este caso, lo está haciendo la fiscal de la Nación, a quien agradecemos todo su apoyo. Es ella quien está dirigiéndose en investigación por ser, esta congresista, una persona aforada. Si bien es cierto, ambos casos, el que yo estoy viendo y está viendo a la fiscal de la Nación, están estrechamente vinculados, todos los que no son aforados lo está investigando mi despacho. Y es cierto, el día miércoles 26 de este mes, febrero del año 2020, a las 9 de la mañana, la congresista ha accedido a prestar declaración ante mi despacho, al cual nosotros también le agradecemos. En ese sentido, entiendo que ella se está sometiendo y está colaborando con la investigación. Fiscal, muy buenos días. Dos preguntas en una. En la línea de la anterior, ex-miembros del Ejecutivo también estarían involucrados. Y la segunda, ¿ha recibido usted amenazas de muerte? Voy por lo primero. Efectivamente, se han identificado varios nombres al interior del Poder Ejecutivo. En líneas generales, le voy a decir, habrían algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, como también del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Pero por tratarse de una investigación totalmente reservada, todavía no vamos a señalar quiénes serían estas personas. Debemos nosotros agradecer en ese sentido a la información valiosa que nos vienen dando los diferentes aspirantes a colaboradores eficaces. Y es a través de la corroboración de esta información que se ha venido a identificar y a detectar la participación de estas personas que le acabo de señalar. Ahora, en relación a si existen o no las amenazas, como ya le había indicado, yo me estoy concentrando netamente en mi trabajo. Para eso está la policía. Yo tengo resguardo policial, a quien yo agradezco. Hay dos personas que me acompañan, que me ayudan y me dan toda la protección necesaria, ¿no?, como corresponde. Fiscal, pero también, según lo que se ha logrado indagar, es que también existirían excongresistas que, de alguna manera, trabajaron en pared, no sé si es el mejor término o no, con Luciana León, para la concreción de algunas de estas iniciativas en favor, justamente, de la Municipalidad de La Victoria. Sí, han habido varios congresistas que habrían estado en contacto con estas personas. Sin embargo, dado la reserva de la investigación, y es como corresponde, algunas personas están colaborando, vamos todavía nosotros a determinar si hubo o no la responsabilidad de otras personas y de otros altos funcionarios. Llámese congresistas o llámese ministros de Estado en ese momento. Ahora, en relación, si es que hubiera detectáramos la participación de algunos altos funcionarios como ministros, eso no lo vería en mi despacho, sino tendríamos nosotros que comunicar directamente a la Fiscalía de la Nación, y es este fuero quien deberá ver y deberá esclarecer esta situación. Lo que usted ha señalado, fiscal, respecto a la presunta participación de funcionarios del Ministerio de Vivienda y de Economía, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando? ¿Estas personas, bueno, continúan trabajando en estos sectores? Tengo entendido que algunos sí continúan y algunos no continúan. Eso es lo que le puedo decir en líneas generales. Lo que sucede, no puedo exactamente cuantificar a las personas. Algunos están sindicados, están en cuadernos, no solamente son de carácter reservado, son cuadernos de colaboración eficaz que tienen el carácter de secreto. Mientras eso no se corrobore, no se puede ventilar, no se puede decir absolutamente nada, menos sus nombres o individualizarlos. Antes de terminar, doctor Avia, en el caso de Luciana León, de solicitarse el levantamiento de su inmunidad o cualquier otra medida restrictiva que va más allá de la que ya tiene, ¿esto tendría que hacerlo ya la Fiscal de la Nación, no su despacho? Claro, porque pese a que actualmente ella sí es congresista, ella tiene esta prerrogativa, aún dejando su cargo, ella tiene cinco años más y quien tendría que solicitar que se le levante la inmunidad es la Fiscal de la Nación a través del nuevo Congreso, en este caso que va a ingresar, ¿no? Entonces, ahí es la que le corresponde y como lo está haciendo muy bien, está haciendo las investigaciones en su caso. Correcto. Fiscal Reinaldo Avia, Fiscal Anticorrupción, gracias por atendernos esta mañana desde su despacho en esta doble plataforma tanto de Radio Nacional como de TV Perú. Sí, díganos. Bien, muchas gracias y gracias a nuestros compañeros de radio. Seguimos. Gracias. Gracias.